Este es un mundo de hombres, pero nada fuera si no hubiese una mujer o una niña, el inmenso James Brown en este corto reflexivo. Señores, es momento de la conexión X aquí en Sábado al Día y es posiblemente uno de los invitados que nos hace sentir más relajados, más distendidos, porque además de un invitado, estamos hablando de un amigo y de un colega además, o sea que aquí vamos a estar hablando entre periodistas. Jesús Díaz está con nosotros para hablarnos de su nuevo libro, así como de otros temas de actualidad que se presenten. Bienvenido Jesús, no hay que darte la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, uno se siente... ¿Y había que invitarte? Yo pensé que tú podías llegar solo. No, 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 había que invitarme, pues si no me invitan yo no vengo. No viene. Sí, pero ya había algunas invitaciones. Había negociaciones. Sí, reiteradas en varias ocasiones, pero como el tiempo es el factor que lo determina todo y a los amigos no se les dice que no, aquí está. Hasta religioso se escucha. No, jamás bajo ninguna sentencia. Si lo dejas hablar, te jodiste. Tú que no. Jesús, gracias por la invitación. ¿Estás promoviendo tu primer libro o ya has escrito otras obras? Se llama Día a Día. Déjame modelarlo, espérate Luis. Sí, este es el primer trabajo que nosotros hemos realizado, que es día a día y es una recopilación de artículos. Yo he dicho en varias ocasiones que no es un libro que busca convencer a nadie de absolutamente nada, sino más bien de reflexionar. Con relación a la política, con relación a la situación nacional, con relación al comportamiento de las y los funcionarios en el Estado Dominicano, que muchas veces se torna de manera si se quiere atropellante contra los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ese elemento de que el ciudadano piense, de que el ciudadano concretice una idea con relación a qué debe hacer un funcionario en función, valga la tautología, de lo que debe hacer y desempeñar en un cargo público, pues nos corresponde a todas y todos. Y ese es el elemento principal de este libro. Muchos de estos títulos que están compendiados en el libro, nosotros lo hemos leído porque esto nace también de una columna que tú tienes en el periódico El Día. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué detener el compendio ahora y no seguir acumulando y lanzar el libro después? ¿Y desde qué fecha entonces empiezas a recoger los artículos que aquí están? Sí, mira, esto nace en el 2019, cuando yo comienzo a escribir algunos artículos, sobre todo porque yo le respondí al presidente entonces, Danilo Medina, algo que había dicho con relación a la juventud dominicana, por el Día Nacional de la Juventud. Entonces, yo escribí un artículo respondiéndole esos datos que había dado el presidente y, obviamente, ya había hablado con Germán Marte y con José Monegro en el periódico El Día y publico, me publican ese primer artículo y comienzo a recopilar todos estos artículos y luego que tengo esta recopilación, un conjunto de amigos me convencen para que llevemos esto a un libro. Entonces, hago ese proceso y entonces aquí están toda esta recopilación de artículos de diversos temas nacionales y, además, obviamente, todo el que me conoce sabe que yo soy un devoto fiel de Silvio Rodríguez. Tiene una entrevista a Silvio Rodríguez, tiene una entrevista a Ignacio Ramonet, tiene una entrevista a Mirna Santo, la viuda de Aminabel y, obviamente, a Javier Darío Restrepo. Y ahí está copilado toda esta información, la mayoría de ellas publicada en el periódico El Día y dos de estas entrevistas publicadas en acento.com. ¿Qué tiempo tardó materializar esto y qué barreras tú tuviste para hacerlo? Años, digamos, 2019 al 2022. Y, además, hay artículos que uno, de alguna manera u otra, no lo pone por algunas razones, digamos, lo descarta. Y buscan lo más posible, digamos, acercarse a la realidad, concretizar en lo que uno piensa, en lo que uno crea, en los valores, en los principios. Y, entonces, barreras de todo un poco. Obviamente, escribir para vivir de escribir un libro no es rentable en este país. Pero hay una satisfacción, digamos, si se quiere, personal, porque crear un libro, tener un libro, es un trabajo un poco complejo. Pero, al final, el resultado que te da, de alguna manera u otra, satisface todo eso que puede ser complejo con lo que tú te puedes tropezar en el camino. ¿Limitantes al momento de expresarte libremente? No, yo no he tenido, digamos, ninguna limitación que se me haya puesto. Todo lo contrario. Creo que en el periódico El Día se es muy condescendiente conmigo y me permiten decir todo lo que se puede decir en el marco de la ley. ¿Enseñanzas o enseñanza, una puntual, en, digamos, todos estos inscritos que has hecho, alguna enseñanza que has podido sacar de este proceso? Sí, seguir leyendo. Seguir leyendo, digamos, es el elemento que debe marcar la vida de cualquier ser humano para aprender a aprender. Y muchas veces desaprender cosas también que nos enseñan a nosotros dentro de esta cultura nuestra. Entonces, leer te enseña a crecer, te enseña a aprender otras cosas de las que tú no conoces y que, de alguna manera, te permiten involucrarte en un mundo más abierto y, digamos, concretizar ideas y ver las diferencias, por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro, por qué debemos dar un paso hacia el futuro, por qué debemos hacerlo de esta manera. Y entonces creo que leer es el elemento fundamental, sobre todo los jóvenes, que debemos asumirlo con un carácter férreo para poder construir, digamos, un mejor país y para construir algo que se ha perdido en estos días. Una cosa que se llama pensamiento. Y crítico. Y crítico, sobre todo. Sobre todo. Que, digamos, se ha perdido también o quiere. Y eso es muy penoso, porque quien no tiene ese pensamiento crítico, o por lo menos un mínimo nivel de criticidad, corre, digamos, como borrego por la vida. Y es muy fácil de malear. Es como dice nuestro amigo José Luis Tavera, es maleable, es atraíble, es influenciable. Eso tú lo consigues de dos formas, leyendo o viajando. Y si esas dos no te funcionan, date por vencido. Yo recuerdo, bueno, se ha hablado mucho de las dificultades que tuvo hasta el propio Adolf Hitler para lanzar su libro Mi Lucha. Era un título súper largo hasta que finalmente te quedaron en Mi Lucha. Y es uno de los puntos, digamos, más difíciles o incómodos a la hora de lanzar un libro. El tema del título, ¿cómo se decidió este proceso? Un estratega, un amigo llamado Manuel Salazar. Entonces, ¿cómo? Escribimos en el periódico El Día, Jesús Díaz, pero este Día a Día, obviamente sin la Z. Día a Día, por ser una columna semanal o casi diaria, y además de que estamos en Sábado al Día. Todo eso influye. Eso es un agravante. Todo es político, Dios mío. Todo eso influye. Pero ¿se contempló el Días a Día? Se contempló. Ok. Con S. Día a Día, pero Día a Día, digamos, es más legible y de alguna manera u otra también comercial. Y obviamente... Está para pronunciarlo es más fácil. Sí, sí, sí. Y otro elemento fundamental que yo no puedo dejar de decir sobre este libro es el prólogo, que es un prólogo nada más y nada menos, que de un irreverente que a todas y a todos nos encanta, y de manera particular a mí, Ramón Colombo. Ramón Colombo, el periodista Twitter es corto, lacónico, en su columna fogarate, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero cortante. Un párrafo. Un párrafo. Sí, un párrafo. Todos los días en el periodista Caribe y en Asia. Ramón Colombo entendió hace muchos años, ¿no? Pero está escribiendo mucho su notada. Para el que no le breve, preciso y conciso. Algo puntual y cortante. Pero es un estilo. Es un estilo que no es fácil. Todo lo que yo puedo decir en un artículo de una cuartilla, Ramón Colombo lo dice en un solo párrafo. Engloba absolutamente todo el contexto del tema que él trata en un párrafo. Y hay que aprender, digamos, a construir, a escribir de esa forma. Bueno, mi hermano, si con esa virtud no se nace, hay que trabajar mucho para conseguirla. Ustedes los hombres la consiguen con más facilidad que nosotros las mujeres. Ustedes se presentan con 100 y nosotras con 500. Jesús, ya hablando más de lo periodístico, ¿tú crees que la noticia debe ser trabajada día a día? ¿O tenemos que hacer un contenido trascendental? Yo creo que sí, que hay que trascender. Además, hay algo que ustedes conocen, que es el background. Tú debes investigar la información. Y entonces, eso se da. Hay que investigar. Tú tienes que tener el background de la noticia. ¿Qué pasó? A Platana, te explicaré la gente lo que es el background. Bueno, no es el historial, si se quiere. Ay, qué lindo. Haciendo el uso de idioma español. Lindo del americano. No, pero bueno. Pudiéramos decir, subieron los combustibles en el día de ayer. O sea, mantuvieron igual. Entonces, vemos el proceso en todos estos meses. Investigamos todos estos meses por qué se ha mantenido igual. Entonces, tú tienes el historial de la noticia. Hacer una noticia o redactar una noticia porque salga, digamos, prematuramente. No. Entonces, no vale la pena. Entonces, no hacemos el ejercicio de investigar. Tú eres partidario también de dar un elemento diferente en la noticia. Obviamente, porque si hacemos todos los mismos, entonces dará el mismo resultado. Eso, en este tiempo del periodismo digital y comunitario o ciudadano, como le dicen, eso es lo que diferencia al periodista, de verdad. Que tú ofrezcas perspectivas diferentes de una noticia. Entonces, yo puedo discutir a profundidad qué es el periodismo ciudadano. Entonces, lo que usted hace, lo que usted hace y lo que yo hago, ¿qué es? Periodismo para quién. Para quién, exactamente. Lo que pasa es que tú estás enfocando y a la vez es contradictorio. Muchos periódicos se enfocan en la primicia y no en dar el palo. Y dar el palo lleva tiempo y en ocasiones no está relacionado con la primicia. Dice un periodista apellido Marín de México que él no cree en el periodismo de opinión porque él no puede creer en un periodista que diariamente tenga una gran idea. Eso es imposible. Y ahí entramos entonces en lo trascendental de la información. Una noticia que tú quieres que trascienda tiene que dedicarle tiempo. Conlleva un determinado proceso que a veces es muy complejo. En el caso de la inmediatez que nos está arropando, Jesús, ¿cómo tú valoras esto? Depende. Mira, ahí el periodista de verdad investiga. El periodista de verdad hace un proceso investigativo de la información para crear una noticia. Ya la inmediatez no podemos llamarle noticia. Entonces le ponen ese mote. Periodismo ciudadano. No, yo hablo de periodismo. El día a día. No, el día a día. Eso es otra cosa. Eso puede dársele cualquier otra categoría menos, digamos, de periodismo de información. Entonces, eso pasa mucho en las redes sociales. Y en muchos de los medios de comunicación. No, valga, digamos, que no quiera yo acusar absolutamente a nadie. Pero hay gente que te hace un programa de televisión con un periódico. Oye, ¿cuál es la información que tú tienes? ¿Cuál es la información que tú tienes? Obviamente, todo esto necesita, de alguna manera, tú investigar. Y necesitas recursos para tú investigar la información y darla de manera detallada. Pero el periodismo necesita profundidad. Y si no tiene profundidad, bueno, ya es otra cosa. Ya es un comunicado, una información. Bueno, ya esos son otros elementos que se pueden ver. Jesús, el libro dice primera edición. ¿Hay planes de continuar? Es posible. Todo es posible. Todo es posible. Bueno, aquí estaban los amigos del País Posible. Amigos suyos. Jesús, ¿dónde puede conseguir la población este material? En Santo Domingo, en la Escuela Multitemática, en la Leonor Domando número 6. Y en Santiago, en el Ateneo Amantes de la Luz. Tanto en Santiago como en Santo Domingo, está a la venta este libro. Y baratísimo. Eso es cómodo. Sí, hombre. Hermano, te agradecemos bastante. Ojalá luego puedas volver para hablar más del periodismo. Así es, conversamos cada vez que usted quiere. Claro. Vamos para Bader ahorita. Está bien. Bueno, acepto todas las invitaciones. Señores, hasta luego. Gracias por acompañarnos. Café y paz. Gracias por ver el video.